Extractos de De la vuelta al campo y de la búsqueda de lo humano En las infos de este video se puede encontrar el enlace al texto completo. En los últimos 200 años se ha concentrado gran parte de la población humana en ciudades de diferentes tamaños. Este proceso de despoblación del medio rural ha sido impuesto por los estados a través de la expropiación, la violencia, la monetización del comercio, la aculturación y la destrucción de las diferentes formas de solidaridad y apoyo mutuo. De todo este proceso surge un individuo medio que ha perdido su sociabilidad, que es incapaz de resolver los problemas colectivos con la ayuda de sus semejantes, que compensa su sentido de inferioridad y su soledad con los placeres que le ofrece y suministra el Estado, que es incapaz de pensar autónomamente y de valerse por sí mismo, que ha renunciado a la búsqueda de unos valores superiores y que ya no desea ser libre de facto. Si tras estas reflexiones se opta por salir de la urbe para vivir en el campo o en el pueblo, hay que tener en cuenta que estos ya no son lo que eran en épocas pasadas y el contraste con la urbe puede que no pase de lo aparente en muchos aspectos. Mucha gente de los pueblos tiene las formas predominantes de pensar y de vivir de la sociedad actual y el campo no es más que un centro de producción con las técnicas más avanzadas o, en el mejor de los casos, un lugar abandonado. Pese a todo ello, son lugares idóneos para recuperar la artesanía y las antiguas formas de hacer las cosas para ser más autónomos del sistema, teniendo en cuenta que muchos de los que se han repoblado, de los que han repoblado campos y pueblos, se han llevado lo peor del sistema, lo peor de la ciudad en su interior. Con lo cual, han provocado el fin de la empresa en la que estaban, fuera esta individual o colectiva. El individualismo exacerbado, el productivismo, el egoísmo, el despotismo, los sectarismos, entre otras cosas, han hecho fracasar muchos proyectos y evidencian la debilidad de nuestra sociabilidad y lo poco que se tienen trabajadas las virtudes. Pensar en los aspectos materiales de una revolución, tales como la organización económica y las estrategias para enfrentarse al Estado o la simple recuperación de la artesanía y las formas de hacer de antaño, es muy importante. Sin embargo, mientras no seamos capaces de convertirnos en seres realmente sociables sin perder nuestra personalidad y mientras no busquemos mejorarnos día a día con el ejercicio y cultivo de las virtudes, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, etc., no asentaremos las bases para crear una sociedad más humana. La vuelta al campo no es más que un paso hacia la emancipación, no su consecución. Lectura recomendada, Naturaleza, Ruralidad y Civilización y Democracia y el Triunfo del Estado. Ambos de Félix Rodrigo Mora Sergio de Felipe Vale. Vale.